¿Qué pasa chicos? ¿Qué tal estáis? ¿Cuánto tiempo de verdad? Creo que llevaré más de dos semanas sin subir un vídeo, no lo sé. Imagino que por el título que estáis viendo aquí abajo, pues sabréis de lo que va este vídeo, pero os lo prefiero explicar con una anécdota que pasó aquel día. Veréis, estáis viendo ahora mismo ambas fotografías, el antes y el después. Imagino que notaréis un gran cambio en la boina o la gorra que lleva Mariada, que es la modelo que aparece en la fotografía. Pues bien, os pongo en situación. Unos días antes de hacer estas fotografías, hablé con Mariana y pues estuvimos hablando acerca del outfit, del conjunto que llevaría el día de la sesión. Me dijo que tenía dos boinas, una de color azul y otra de color negro. Previamente, analizando el sitio, sé que tenía unos tonos bastante oscuros, así que le dije que se llevara la boina de color negro, ya que el azul generaría como demasiado contraste y no me terminaba de convencer. El caso es que llegó el día y Mariana me dijo que solo traía la boina de color azul, ya que la negra la había estado buscando por todos lados y no la había encontrado. Y bueno, yo le dije que no había ningún problema, ya que eso luego se cambia en el día. Pues bien, justo en ese momento dije, ¿y por qué no hago un vídeo de cómo cambiar el color de nuestras fotografías? Esto es muy, muy, muy fácil poder hacerlo, chicos. Imagino que muchos de vosotros ya lo sabéis. Aún así, creo que hay mucha gente que está empezando y todavía no sabe cómo hacerlo. Así que en este vídeo vamos a aprender a cómo cambiar el color de nuestras fotografías, que creo que es algo bastante útil y, por ejemplo, en situaciones como estas, pues a mí la verdad es que me funciona bastante bien, ya que hay un gran cambio. Y quizás si la boina se hubiese quedado de color azul, pues tampoco sería tan buena la foto, o a mí por lo menos no me gustaría. Una cosa muy importante que se me olvidaba, chicos. Este vídeo sirve tanto para personas que van a editar con el ordenador, o si vas a editar con tu teléfono móvil. Lo vamos a ver en ambos casos, así que no hay excusa para poder aprender a hacer esta técnica de cambiar el color de nuestras fotografías. Si estás usando ahora mismo tu ordenador, te recomiendo que descargues el programa Photoshop o Lightroom. Si ya lo tienes, pues ya está. No hace falta que descargues nada más. Y si estás con el teléfono móvil, descarga la aplicación Lightroom móvil. Dicho esto, y mientras descargáis los programas, os voy a dejar con la parte del montaje, que es donde vais a ver cómo hemos hecho todas estas fotografías. Así que, poco más. Nos vemos en un rato. ¡Suscríbete! 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 Entramos a nuestro programa Lightroom Primera opción Lightroom, luego os lo enseño con Photoshop Pues bien, ahora tenemos nuestra fotografía Nos vamos al módulo de revelar Es importante para poder editar nuestras fotografías Yo ahora mismo no voy a tocar ni temperatura, ni exposición, ni nada Porque ya tengo otros vídeos en el que os enseño Cómo utilizar este programa Si no lo has visto te voy a dejar aquí una sugerencia Y en la descripción del vídeo también un enlace Para que vayas directamente y lo veas, ¿vale? Pues nos vamos a dirigir a este módulo Llamado HSL, color o blanco y negro En este caso solo vamos a tocar el HSL Pues bien, como veis tenemos aquí diferentes categorías Tono, saturación, luminancia o todo Yo ahora mismo lo tengo aquí activado en todo Y pues como veis tenemos rojo, naranja, amarillo, verde, aguamarina, azul, púrpura, magenta En este caso, como queremos editar solo el color de la boina que tiene Mariana Pues vamos a seleccionar el azul Si movemos esta barra va cambiando solo el color azul que tenga nuestra fotografía Lo podemos modificar, como veis tiene un tono más aguamarina Y si lo ponemos aquí a la derecha tiene un tono púrpura o morado En tono no lo vamos a tocar porque yo en esta foto en concreto lo que quiero es desaturar O ponerlo en un tono negro No me interesa tanto cambiar el tono pero depende de cada fotografía y de lo que vosotros queráis conseguir con la misma Pues bien, seguimos con saturación y como veis si cambio esto, el color rojo, el color de los labios ha cambiado Entonces esa es una manera bastante, bastante buena de poder editar los tonos o los colores que tenga nuestra fotografía Porque de esa manera si nosotros solo queremos quitar el color amarillo Pues desaturamos aquí el color amarillo y como veis ha cambiado el tono del pelo Siempre podéis jugar con todas estas opciones que os da el programa Porque de esa manera pues vais a cambiar o vais a conseguir un estilo propio Y vais a modificar un poco también en edición vuestra fotografía En este caso lo que yo voy a hacer es desaturar el color azul Como veis lo he desaturado a tope y tiene como un tono bastante blanco Pues bien, vamos a bajar por aquí y nos encontramos con este módulo de luminancia Esto lo que hace es sobreexponer o subexponer el tono deseado En este caso vamos a escoger el color azul y lo vamos a poner un poquito a la izquierda Y como veis va bajando o se va oscureciendo los tonos azules que tiene nuestra fotografía Si el color no os termina de convencer porque lo seguís viendo un pelín azul O que la saturación pues no ha funcionado del todo Lo que podéis hacer es coger el pincel de esta manera Le vamos a dar a mostrar superposición de máscara Y vais a ir pintando lo que es toda la zona que queréis cambiar En este caso es la boina que está aquí Y bueno, para que observéis un poco lo que es el cambio Y podéis modificar lo que es la temperatura del color E incluso volver a desaturar Y de esta manera pues queda aún más gris todo esto de aquí Ofrece un resultado bastante mejor la verdad Queda como un poquito más realista Porque hay veces que modificándolo desde este módulo que hay aquí abajo Pues no termina de desaturar completamente toda la fotografía Así que vais pintando poco a poco Bien, supongamos que nos hemos pasado un poco aquí Como veis lo he hecho a posta Pues lo que tenemos que hacer es volver aquí a la parte de arriba Y darle aquí a borrar el pincel Aplicamos el pincel y como veis se está borrando Vamos a expandirlo un poquito más Abrirlo Y como veis vamos borrando esa zona donde nos hemos equivocado Al aplicar pues nuestro pincel Nos vamos a ir a la parte de arriba Y aquí también podéis modificar lo que es la exposición un poquito Dejarlo un poquito más oscuro Para que se vea de esta manera Altas luces lo podéis subir un pelín Y claridad para que quede como un poquito más realista Todo esto Así que así es como conseguimos modificar el color de nuestra fotografía Luego podéis modificar todos estos parámetros que hay por aquí En este vídeo solo lo único que quiero explicar es la parte del color Porque ya tengo otros vídeos en donde pues os lo explico todo Ok, ¿qué pasa si no tenemos el programa Lightroom en el ordenador? No os preocupéis porque también existe Photoshop Y lo podemos hacer exactamente igual Vais a abrir vuestro programa Photoshop Y pues bien, aquí tenemos nuestra imagen Le damos a filtro Y le dais a filtro cámara RAW Os aparecerá esta ventana que hay por aquí Como veis hay unos módulos muy parecidos a los que tiene Lightroom Nos vamos a dirigir a esta pestaña de aquí HSL barra escala de grises Y como veis aquí tenemos exactamente lo mismo Tono, saturación o luminancia Nos vamos a saturación Y vamos a bajar lo que es aquí el color del azul Como veis queda exactamente igual como lo teníamos en Lightroom Nos vamos a luminancia Nos vamos a azules Y lo vamos a subexponer un poquito De esta manera queda así Muy bien chicos Ya estamos con nuestro teléfono móvil Así que lo siguiente que vamos a hacer es lanzar la aplicación Os aparecerá esta interfaz Vamos a añadir nuestra fotografía Le damos este icono Y elegimos pues la foto que queramos editar En este caso es esta que está aquí Pues bien, se ha importado nuestra fotografía Así que le vamos a dar aquí donde están todas nuestras fotos Bueno, os aparecerá todas las fotografías que tengáis guardadas por aquí Y le vamos a dar a esta foto Que es la que vamos a editar Pues bien, como veis aquí tenemos unos cuantos módulos Directamente nos vamos a ir a lo que es la pestaña de color Y os aparecerá esto de aquí Que en realidad es muy 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 parecido a lo que tenemos en Lightroom de ordenador Tenemos por un lado el tono, saturación Y luminancia Y en esta parte de aquí arriba Tenemos los colores que podemos cambiarlos Vamos a coger el color azul Y lo vamos a dar a tono Para que veáis como va cambiando Exactamente igual Que en el Lightroom de ordenador ¿Vale? Si queremos restaurarlo Solo hace falta que le demos doble clic Al botón Y como veis se restaura automáticamente Pues bien, vamos a desaturar el color azul Y ya hay una gran diferencia Vamos a quitar un poquito de luminancia Y le vamos a dar aquí a hecho Y aquí ya luego podéis modificar lo que es la temperatura de color Poner un poquito más frío También podéis cambiar un poco la exposición que tiene El contraste Las altas luces En fin, podéis cambiar muchísimos parámetros Tengo un vídeo en el que explico cómo funciona esta aplicación Todos los módulos que tiene Así que os voy a dejar también el enlace en sugerencias Y en la descripción del vídeo Pues bien, cuando tengáis vuestra fotografía Y ya lo queréis exportar Le damos aquí Y le damos a exportar original Como veis se ha exportado correctamente Y ya está chicos He intentado ser lo más breve posible Ya que tengo otros vídeos en el que enseño Cómo funcionan todos estos programas En este vídeo solo he querido tocar el tema del cambio de color Tengo otros vídeos en el que os explico todo el funcionamiento De todos los programas que he estado usando Así que espero que os haya gustado Espero que os sirva de ayuda Y que lo apliquéis en vuestras fotografías Siempre que lo necesitéis Sé que dentro de muy poquito Vamos a hacer 100.000 en el canal 100.000, o sea, es algo increíble Y os mentiría si os digo que tengo un vídeo preparado Porque no es así Pero lo tengo en mente De hecho, es lo siguiente que vais a ver después de este vídeo Así que nada, me voy a poner ya manos a la obra Porque y eso currármelo un montón Y que salga todo bien Voy a poner todo de mi parte Y que veáis algo bueno Algo que pues os dejé con la boca abierta Que es lo que pretendo hacer Así que voy a ponerme ya manos a la obra Y ya está Simplemente que gracias por todo eso No sé si habremos llegado ya a los 100.000 Cuando suba este vídeo Pero yo creo que estamos muy cerquita Así que si llegamos Pues yo os doy las gracias por adelantado Y ya está No me rollo más Os voy a dejar mis redes sociales ahí abajo Por si queréis contactar conmigo Y ya está Nos vemos No la semana que viene Pero dentro de muy poquito En el próximo vídeo Un abrazo a todos chicos Chao